Hola felinos de Youtube, el día de hoy veremos unas curiosidades de Dragon Ball Z, antes de empezar un saludo para, vídeos geniales, sin más preámbulo empecemos. Número 1. Nombres de Vegeta y Frezer. Como pasa en otras ocasiones, hay una temática concreta, si nos fijamos en los personajes del planeta Vegeta las verduras. Kakaroto en su deformación en inglés es Carrot Zanahoria, Raditz podría provenir de Radish Rábano, Nappa es una revisión personal de Nabo en inglés y Broly significaría Broccoli. Los personajes de la saga Frezer, también tienen nombres asociados, en esta ocasión con el frío. El propio Frezer significa congelador, el nombre de su hermano Kohler, e incluso su padre es King Kong, rey del frío. Número 2. Las muertes de Krilin. Uno de los personajes que más veces ha muerto en Dragon Ball es Krilin. Lo hará al menos en tres ocasiones, la primera por mediación del dragón Shenlong y otras dos por Porunga. Recordar que este personaje tenía el poder de resucitar a cualquier personaje que no hubiese fallecido por causas naturales. Número 3. El radar de Dragon. Una de las preguntas más comunes sobre Dragon Ball es, ¿cómo se creó el radar para localizar las bolas de dragón? Cada una de ellas emite un impulso electromagnético a una baja frecuencia que es única e irrepetible. Cuando Bulma descubrió esto, solo tuvo que calibrar el radar para reconocer la frecuencia exacta de las bolas de dragón. Número 4. La técnica de Goku. A lo largo de tantos episodios, más de 500, Goku realizó infinidad de técnicas, fue experto en otras e intentó innovar en alguna. Solo una de todas las que hizo es suya, se trata del puño del dragón que apareció en Dragon Ball GT, el resto fueron aprendidas e inculcadas por amigos y maestros. Número 5. Satán y los nombres. A pesar de ser un personaje débil y a veces molesto, Satán es uno de los pocos personajes que puede decir que no ha muerto ninguna vez. Lo hizo pero de viejo. Además los familiares de Satán tienen nombres asociados al diablo, uno de los ejemplos más claros es su hija Videl, un anagrama de débil diablo en inglés. Número 6. El maestro Rochi. Cada vez que el maestro Rochi veía a una mujer preciosa sangraba por la nariz. Es una costumbre japonesa, donde los dibujos animados suelen sangrar cada vez que se excitan. De hecho algunas de las escenas censuradas de Dragon Ball incluían alguna escena de Rochi. Número 7. Nombres de los androides o cyborgs. A muchos les sorprende que los nombres de los cyborgs o robots, 17 y 18 se modifiquen si cambiamos de país. Tiene una simple razón y es que depende del idioma si lo traducimos como cyborgs será C, 17 y C, 18 y si lo traducimos como androides se convierten en A, 17 y A, 18. Número 8. El Kame Kame Ha. El Kame Kame Ha, también conocido como Onda Vital, fue nombrado en memoria de un antiguo rey de Hawái, que tenía un físico sorprendente. Se hizo de esta manera ya que el maestro Rochi vive al estilo Hawaíno, y se parecía mucho a ese personaje. También creo que pueda ser una disculpa de los japoneses a Estados Unidos por lo del Pearl Harbor. XD Número 9. Bulma y su familia. Bulma es el único personaje de todo el anime que ha cambiado de look, de hecho cada cierto tiempo la vemos con un peinado diferentes e incluso un color de pelo nuevo. Todos los miembros de la familia de Bulma tienen nombres asociado a la ropa interior. Ella misma se llama Bulma que viene de la palabra Blomer, su padre el Dr. Brieff debe su nombre a la ropa de interior masculina, y lo mismo ocurre con sus hijos Trunks Calzones en inglés y Bras Sujetador en inglés. Número 10. ¿Dragon Ball 2? ¿No te has preguntado nunca por qué se llama Dragon Ball Z a la segunda parte de la serie? En realidad Akira Toriyana pensó en ella como Dragon Ball 2, pero el editor confundió el 2 por una Z y se quedó con ese nombre. Si creen que una curiosidad está mal, solo déjenmelo saber en la caja de los comentarios, eso me ayudará mucho, y también compartan sus curiosidades de Dragon Ball Z, le mandaré un saludo al que lo haga, y si les ha gustado o entretenido el vídeo y quieren una segunda parte, den like, comenten, compartan el vídeo en sus redes sociales y suscríbanse a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!